¿Un compañero del servicio militar de TAE lo defiende tras su denuncia al ministro de defensa? Todo esto y mucho más en el video de hoy, así que si quieres enterarte de las últimas noticias de tus grupos favoritos, quédate hasta el final de este video. ¡Comenzamos! Y RM de BTS estrena documental. ¿Cuándo sale en México? RM es uno de los artistas más conocidos en Corea del Sur. Su composición y producción en la música es de las más conocidas. Además, él tiene un IQ mayor al promedio y está muy interesado en las artes, por lo que muchas fans lo ven como un hombre talentoso y lleno de cualidades. El rapero es uno de los integrantes que debutó como solista hace tiempo, pero se conocen dos álbumes de manera oficial, Indigo y Right People Wrong Plays. Este último se llevó el premio a la mejor producción de diseño de video con los sencillo promocional de su trabajo. Actualmente, RM está realizando su servicio militar obligatorio y ha tenido funciones como parte de la banda de música del ejército, pero para sorpresa de sus fans dejó preparado más contenido, pues anunció que lanzaría su primer documental en la pantalla grande. RM llegará a los cines de todo el mundo con RM Right People Wrong Plays, el documental que mostrará un lado nunca antes visto de rapero. El largometraje se estrena a nivel mundial el próximo 5 de diciembre y recorrerá 8 meses que tomó la producción de su segundo álbum. También explora el lado humano de Kim Nam-jung, quien reflexiona sobre quién es realmente su yo normal y el idol del K-pop. En el sitio oficial de la película aparecen los países en los que será distribuido y México aparece en la lista, pero aún no hay detalles al respecto. Recordemos que también Junkoog lanzó su documental y lo pudimos ver en cines, pese a que México será uno de los países donde se estrena el documental de RM, Cinépolis o alguna otra cadena no han publicado información de ciudades y establecimientos donde se podrá ver la película, así como los horarios de la función. Pero supuestamente la venta de boletos global será el próximo 6 y 20 de noviembre. Sobre la posibilidad de que haya algún tipo de coleccionable y merch, no han dicho nada al respecto, pero tendremos que esperar. Y G-Dragon lanza su nuevo video musical después de 88 meses. El video musical de G-Dragon se mueve desde las estaciones de noticias hasta el metro. Power es el sencillo de prelanzamiento del miembro de Big Bang antes de su próximo álbum, que será su primero desde Kwon Ji-jong en junio del 2017. A continuación te dejo un poco del video. E internautas coreanos defienden las críticas recibidas por la última publicación de Joshua de Seventeen. Muchos no ven nada de malo en este mensaje, pero atentos amigos porque van a flipar. En medio de la reciente controversia sobre los documentos internos de Hype, Joshua de Seventeen está recibiendo respuestas negativas por sus mensajes en Weavers. El 30 de octubre publicó una foto en línea con mensajes para los fans. Buenos días Karats, ¿están cuidando su salud? Tengan cuidado de no resfriarse. Karat, no se pueden enfermar. Los echo mucho de menos. He estado saliendo a comer por las mañanas y me ayuda a vaciarme de todo. Intenten correr si tienen muchos pensamientos. O intenten salir a caminar mientras están viendo este mensaje. Mira siempre las cosas bonitas y sé siempre feliz. Vale Karat, me pongo a trabajar en mi agenda. Karat, los internautas que vieron la publicación defendieron a Joshua y no pudieron entender por qué la gente lo criticaba por comunicarse con los fans. Algunos comentaron lo siguiente, ¿entonces qué se supone que debo hacer ahora? Llegué preguntándome qué era y ahora estoy cansado de ello. Las cosas están saliendo de control. ¿Por qué todo el mundo es así? ¿Entonces tiene que mantener la boca cerrada incluso ante sus fans? De todos modos, ¿cuál es el problema? La gente se está volviendo cada vez más loca. ¿De verdad crees que esto no es demasiado? Otros comentaron, ¿por qué de repente la gente está criticando a Seventeen por Hoshi? ¿Qué hizo? ¿Publicar algo? Avísenme y lo buscaré. Mira su historia de Instagram. ¿Es porque habló de otro idol? Sí, porque ella es una de las víctimas de las que se habla en los informes internos. Normalmente es así. Ya es suficiente. No es que Seventeen haya escrito los documentos internos. Hype es el culpable aquí. No entiendo por qué los idols que interactúan con sus fans pueden ser un problema. En serio, Hype es culpable. El contenido no tiene nada de anormal. Sí, no es gran cosa. Yo solía ser su fan y él suele venir de vez en cuando y decir cosas así. En general, no creo que haya sido el mejor momento. Anteriormente, los documentos de Hype revelaron las discusiones que muestran cómo podrían manejar el escándalo de Joshua. ¿Pero tú qué opinas sobre toda esta situación? ¿Y si han compartido nuevas fotos de V de BTS mientras estás sirviendo en el servicio militar? Atentos amigos e intenta no enamorarte. Si las imágenes no fueran suficientes, la fuente de las fotos era conmovedora. ¿Se han compartido nuevas fotos del miembro de V de BTS? Pues recordemos que a finales del 2023, V y RM se alistaron para el servicio militar, seguidos por Jungkook y Jimin. Sin, los internautas tuvieron la suerte de recibir muchas actualizaciones de los idols de diferentes formas. El 31 de octubre, nuevas fotos de V circularon en línea y provocaron un colapso entre los internautas. Cuando se publicaron las fotos, los internautas no pudieron creer lo masculino que lucía V. Algunos comentaron, Tejion niño grande. Nuevas fotos de Tejion se ven muy bien y muy masculino. Hola, colección de brazos de Tejion en 2024. Como si las fotos y el físico de V no fueran suficientes, se reveló que provenían de una publicación de Instagram de un compañero soldado que compartió un emotivo mensaje a V. Y los fans también mostraron algunos mensajes. Si bien V es conocido por su apariencia, su personalidad amable y sus acciones hacia quienes lo rodean, nunca deja de alabar a los internautas. Pero muchos se dieron cuenta de otra cosa impactante, pues los mensajes de apoyo que le dejaron sus compañeros, muchos están deduciendo que se trataría de un mensaje de apoyo por la polémica con respecto a Min Hye Jin. Pues recordemos que V de BTS habría incumplido las reglas del servicio militar al usar su teléfono para mandarle mensajes de felicitación a Min Hye Jin en su cumpleaños. Pero, como lo pudieron ver en el video anterior que publiqué, pues una supuesta fan había denunciado a Tai por incumplir las normas del servicio militar. Esta ley prohíbe usar el teléfono móvil, ya que Min Hye Jin dijo que Tai le habría saludado en su cumpleaños por la mañana, lo que está prohibido. Pero, a pesar de que no hay pruebas de esta denuncia hacia el Ministerio de Defensa, por esto muchos deducen que este comentario del compañero de Tai es en defensa a V, de la denuncia de este fan de Lister Afim, pues recordemos que muchos investigaron a este fan y se dieron cuenta que era una persona fan de las chicas. Este grupo que está en el ojo del huracán, pues en los documentos internos muchos hablan mal de otros grupos y alaban a las chicas, lo que hizo que recibieran bastante hate, lo que perjudicó más a las chicas, más allá de beneficiarlas. Pero seguro te preguntarás, ¿qué es lo que dijo este compañero en realidad? ¿Y por qué lo estaría apoyando? Él dijo lo siguiente, ¡Atentos! Hola Taehyun, hablamos mucho en el ejército, pero muchas cosas no te las pude decir, así que decidí decírtelas aquí. Desde que viniste a nosotros en febrero, cuando entrenamos juntos, aunque a veces quería descansar, siempre me animaste y seguimos entrenando en nuestra unidad. El equipo deportivo no era el mejor, pero gracias a tu donativo, pudimos ejercitarnos con más diligencia, incluso nos invitaste a tomar un helado y cuando salió la canción de Friends, me invitaste a almorzar mientras estaba de vacaciones. Fue un almuerzo realmente delicioso. Cuando tuve dificultades, siempre escuchaste mis problemas y cuando aún no había decidido mi futura profesión, me aconsejaste y me sugeriste libros adecuados a mi interés. Cuando elegí un camino diferente al que me sugeriste, seguiste creyendo en mí sin más y fue muy conmovedor. Trataste mis sueños como si fueran los tuyos e incluso cuando no confiaba en mis habilidades, siempre me apoyaste. Creo que puedo desarrollar confianza gracias a esto. Ahora que me he jubilado, haré todo lo posible para justificar su fe y apoyo, aunque estamos lejos, el uno del otro, siempre pensaste en mí. Taehyun Hyun, incluso cuando las cosas se ponen difíciles y tengo ganas de rendirme, no renunciaré al sueño que me ayudaste a encontrar y trabajaré duro para lograrlo. Gracias por estar ahí, reírte y pasar entrenamientos difíciles conmigo, aunque haya sido un tiempo corto, pero también largo. Ese fue el mensaje que dejó el compañero de Tae dentro del servicio. Pero muchos piensan que este mensaje fue para demostrar que Tae es una persona increíble e incluso donó implementos para el servicio militar. Y es que sería tonto que Tae, que donó el equipo, para el servicio hayan cumplido una ley dentro del servicio militar. Esto no tendría sentido y eso también ayudaría a que el Ministerio de Defensa se dé cuenta que la queja puesta por el fan de Lisa Lafim no tendría sentido, pues Tae ha hecho mucho por los chicos del servicio. Por todas las declaraciones que dio el compañero, pues Tae habría aportado más al servicio de lo que, si esta queja fuera cierta, no sería muy relevante ni con gran impacto para sus compañeros del servicio. Pero lo que sí dejó un gran impacto para sus compañeros fue el donativo que Tae realizó a los chicos del servicio militar. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? ¿Sería una forma de defender a Tae sobre el problema de Ming He Jin? ¿Sabe el movimiento de Ming He Jin? ¿Cómo te planteas el movimiento? ¿Qué te planteas el movimiento? Gracias.